Queremos decirle que la Policía Nacional, comprometida con su misión, va a mantener y va a seguir desarrollando sus actividades preventivas, disuasivas, operativas y de control en esta localidad. Queremos decirle que gracias a la buena labor de nuestros hombres, estamos reacomodando y reposicionándonos para que nuestros hombres y mujeres sigan haciendo sus actividades diarias, de prevención, de participación, de acercamiento a la comunidad. Por eso nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional van a continuar acá. En este momento nuestros valerosos hombres están reorganizando, prácticamente reconstruyendo las instalaciones de la subestación de Buenavista con el fin de mantenerse y preservar el orden público en esta localidad. Muchas gracias a todos los habitantes que de una u otra manera nos han ayudado y nos han informado a tiempo las intenciones de los delincuentes o de algunas personas que pretenden hacernos o dañar la vida y honra de las personas que habitan en esta localidad.